Desde este jueves al próximo domingo aterriza en el teatro principal Mentiras Inteligentes, la nueva comedia del ganador del Tony Award, Jody Pietro. Esta adaptación de Raquel Pérez llega para destapar los secretos de pareja de dos matrimonios sellados a largo plazo, para bien y para mal. Disparatada e hilarante, sus protagonistas María Luisa Merlo, Juan Jesús Valverde, Ana Escribano y Jesús Cisneros, están dispuestos a descubrir las incógnitas del amor para toda la vida. Todo se va complicando y entonces salen a relucir cosas que nunca deberían haber salido. Pero bueno, es lo que tiene la comedia de enredo, la comedia de situación y el público lo celebra porque este autor presenta muy bien los personajes, los define muy bien desde el principio y los mete en unas situaciones que provocan la hilaridad del público. Una cena entre parejas desencadenará el caos de este rompecabezas en la que Jesús Cisneros deberá escuchar todo lo que su madre, María Luisa Merlo, debe decirle de una vez. María Luisa Merlo, pues qué les voy a decir, es un nombre de leyenda en el teatro español, pues ya sabemos todos su trayectoria que abarca varias décadas de la historia de la dramaturgia española. No nos engañemos, estamos rodeados de mentirosos y los hay de todo tipo. Mentirosos piadosos, que velan por nosotros. Mentirosos intencionados, que van a hacer daño. Los hay compulsivos y los hay que se engañan a sí mismos. Pero basta con ser un poco listos, porque las mentiras tienen las patas muy cortas y son fáciles de pillar. Así que vengan a ver mentiras inteligentes, se lo digo de verdad. Así que no se lo piensen más y vayan al teatro principal a ver una de las comedias de la temporada.